El señor contó en televisión que mañana hablaba Gustavo, no sé si es cierto o no, si veremos una portada o no. No lo sé, no lo sé, te prometo que no lo sé, no lo sé. Yo llamé a Gustavo, llamé a Inoa, a su pareja, cuando me dijeron que había tenido una exclusión disciplinaria porque me preocupé. No me cogió el teléfono, le mandé un WhatsApp, luego hablaba, aún así llamé al teléfono de Gustavo que estaba apagado, no sabía si lo tenía, no tenía, dónde estaba, es que yo desconocía todo, me había enterado de las últimas. Y luego ella me llamó, me dijo que él estaba descansando y que me llamaría antes de ir a la gala, aún no me ha llamado. Espera esa llamada, ¿no? Espero que haga lo que él quiera, lo que él quiera. Él sabe que yo, desde luego, lo primero que he hecho es preocuparme y lo sabe por su pareja. ¿Pensa que has hecho también dice mucho de ti? Pero si es que yo no tengo nada que atacar, que quiero decir, yo intento ser una persona justa en la vida, nada más. No soy ni la más buena, ni la más mala, ni la más regular, justa. Yo no puedo poner la balanza 34 años de trabajo por un error, no puedo hacerlo. Honestamente yo no puedo hacerlo. Contaron que hablaba, que a lo mejor no habla, que a lo mejor me estoy tirando al barro, pero si no que le vaya mejor y una gran... No me quiero quedar si me estampita de esto.